El segundo bloque de autos estilo a pura evolución. Finalmente se concreta el esperado regreso de Alfa Romeo a los Estados Unidos. Veamos de qué se trata. Hay un gran revuelo en el mercado automotriz desde que se dio a conocer que Alfa Romeo regresa a los Estados Unidos. Hace algunos años, Tom Lesco, presidente de los propietarios Alfa del Club Nueva Inglaterra, ya planeaba nombrar el encuentro anual de la asociación y el retorno o la vuelta. Sin embargo, el relanzamiento se demoró hasta 2009. Cuando se tomó el control de Chrysler, tuvieron que cambiar el nombre y en su lugar celebrar el jubileo Julieta. Ahora, Alfa Romeo vuelve a estar en la plataforma de lanzamiento de Estados Unidos con el modelo 4C. Un deportivo biplaza que será construido por Maserati y saldrá a principios de 2013. El objetivo de la marca es recuperar el liderazgo en ventas en su segmento, como así también volver a mostrar su innovación tecnológica. Marquione, CEO del grupo, ha dicho en varias oportunidades que no quería lanzar Alfa Romeo hasta que el producto sea perfecto. Sin prisa para alcanzar el nivel de refinamiento ideal y con la decisión tomada, el momento correcto llegó. Y sin lugar a dudas, Alfa Romeo cumplirá el primer desafío de seducir nuevamente a todos los amantes de los vehículos de alta gama. Como todas las semanas, te presento nuestro segmento de consejos útiles, novedades y amigos para tu auto. Y no te olvides que si querés dejarnos un comentario, hacernos una sugerencia o volver a ver alguna nota, podés encontrarnos en Facebook. Consejo para el mantenimiento y el uso periódico de tu vehículo. Es recomendable verificar la presión de los neumáticos cada 15 días y el desgaste de los mismos una vez por mes. También se recomienda rotar las cubiertas y verificar la alineación cada 10.000 kilómetros o una vez por año. Nos vamos ahora al último corte, pero ya volvemos con más Autos y Estilo, el programa exclusivo del segmento premium. ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Para que siempre puedas terminar lo que todavía no empezaste Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decino a lo establecido. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën. Creative Technology. Viví la experiencia allí. ¿Cómo termina todo esto? Con una frase que explique todo. Le falta algo. Ahora sí. ¿Esto fue todo? ¿Esto es el final? No. Es un nuevo comienzo. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Es la base de la filosofía Toyota. Porque creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota. Líder mundial en sustentabilidad.